La ceremonia del sarcófago de sangre es una parte fundamental del proceso de iniciación para los aspirantes de los ángeles sangrientos. Esta ceremonia es una prueba de valor, resistencia y voluntad diseñada para separar a los más fuertes y decididos de los que son considerados indignos de unirse a las filas del capítulo. Durante la ceremonia del sarcófago de sangre, el aspirante es sellado dentro de un sarcófago de piedra con una cantidad limitada de oxígeno y suministros básicos. El sarcófago está lleno de una sustancia similar a la sangre que simboliza el sacrificio y el deber hacia el capítulo. El aspirante debe pasar un periodo prolongado de tiempo dentro del sarcófago que puede durar desde unos días hasta incluso semanas e incluso más tiempo, dependiendo de la tradición y los estándares del capítulo en el momento y según el individuo. Durante su encierro, el aspirante enfrenta numerosos desafíos, tanto físicos como mentales. El espacio limitado, la oscuridad y la falta de estímulo sensorial pueden provocar claustrofobia, ansiedad y alucinaciones. Además, el suministro limitado de oxígeno y comida obligan al aspirante a enfrentarse a su propia resistencia física y fuerza de voluntad, ya que debe conservar sus recursos y mantener la calma en medio de la adversidad. La ceremonia del sarcófago de sangre también puede incluir pruebas adicionales como visiones psíquicas o recuerdos con simulacros de enemigos, diseñados para poner a prueba la determinación y el valor del aspirante en situaciones de combate simuladas. Estas pruebas ayudan a determinar si el aspirante posee las cualidades necesarias para convertirse en un space marine de los ángeles sangrientos, incluyendo el coraje, la lealtad y la capacidad para resistir el sufrimiento y la adversidad. Al finalizar la ceremonia del sarcófago de sangre, el aspirante es liberado de este sarcófago y sometido a una evaluación final por parte de los líderes del capítulo. Si ha demostrado valentía, determinación y lealtad durante su prueba, el aspirante puede ser aceptado como un neófito de los ángeles sangrientos y comenzar recién ahí su entrenamiento para convertirse en un temible space marine del legendario capítulo.